Gracias, Dr. Ramiro del Valle Robles, por su muy agradable introducción. Me gustaría, primero de todo, agradecer al presidente de la Academia Mexicana de la Cirurgia, Dr. Alejandro Reyes Fuentes, por esta bienvenida tan calurosa a su hospitalidad y decir que mi esposa y yo estamos felices de estar aquí y tendré que salir desafortunadamente pronto porque en la mañana, en el sábado, a las nueve de la mañana, tengo que estar en la reunión de la Academia Belga de Medicina, por la que mi estancia aquí será muy breve. Pero sí quiero también agradecer a mi doctor, el Dr. Loyo Varela, quien es un poco, digamos, mi patrocinador aquí y nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos muchos acuerdos, los congresos, el Congreso Mundial de Neurocirugía, por ejemplo, que se organizó en Acapulco hace 29 años. Los recordamos con mucho cariño y desde entonces hemos tenido un contacto muy estrecho en los años que han pasado y le quiero agradecer mucho al Dr. Loyo, en el fondo de mi corazón. Damas y caballeros, ahora, si me permiten, voy a iniciar mi presentación sobre los tumores de médula espinal y la calidad de vida. En primer lugar, sí quisiera hacer un reconocimiento a todas las personas que me han ayudado desde el momento en que decidí interesarme en este tipo de tumores. Una vez más, por ejemplo, a los doctores que han estado conmigo, quiero hacer en particular un reconocimiento al Dr. Bruno, que en este momento está a cargo de esta especialidad en mi hospital. También quiero agradecer al Dr. Michel de Lyon, quienes me ayudaron a iniciarme en esta experiencia en el campo. Todas las resonancias magnéticas que verán ustedes durante mi plática las ha hecho el profesor Valerio y su personal. Claro que no tenemos ninguna experiencia experta en anestesiología, pero tenemos muy buenos expertos y neurofisiólogos. A veces necesitamos la ayuda de intensivistas, de patólogos, pero sí quisiera dedicar una atención especial a las enfermeras en el quirófano y en la atención de rutina y también a los quineoterapeutas, porque creo que desde el inicio hasta el final son muy importantes para la calidad de vida de los pacientes. Antes de entrar a hablar de mi experiencia, también quería recordar algunos nombres de los pioneros en el campo. Deberíamos saber que Ellsberg y Frazier reportaron los primeros dos casos en 1911. Posteriormente tuvimos las primeras series importantes de Guidetti, la primera en 1964, la segunda en 1981 y posteriormente nombres muy importantes de los Estados Unidos que han sido pioneros en este campo. El doctor Maris, el doctor Epstein, McCormick y también Jock Fisher en Francia en 1977 y al doctor Cooper, quien en 1989 fue el primero en llamar la atención a la relación que existe entre los dos estados y la cirugía. Lo que ocurre después de la cirugía, estoy utilizando la clasificación del doctor McCormick. Y entonces aquí nada más quiero mostrarles mis primeras publicaciones sobre el tema. Se presentó ante la Academia Real de Medicina en Bélgica en 1986 y posteriormente en diferentes artículos Neurochirurgie, Clinical Neurosurgery y el último en el 2012 con el doctor Miquel Bruno en el libro de texto de Schmirekin Suite. Entonces, esta es la experiencia que he tenido hasta este momento. Tengo en total 194 casos que he operado y ven ustedes que en mi serie he trabajado con pacientes adultos, principalmente endotinios también, pero debido al hecho de que mi población principalmente es población adulta, tengo más ependimoma que astrocytomas. Como neurocirujano pediátrico, ellos ven más astrocytomas que ependimomas. Hoy no voy a hablar entonces de todos los tumores, sino si voy a darles mi opinión sobre los ependimomas, sobre los astrocytomas, los hemangioblastomas, las cuantas palabras, sobre los cavernomas, para recordarles que los tumores de la médula espinal representan de 2 al 4% de todos los tumores del sistema nervioso central. Las controversias existen, claro. Les voy a mostrar alguna información que pueden encontrar en la literatura que se refiere a estas controversias y lecciones y con mucha frecuencia estoy en desacuerdo con lo que se menciona. O sea que lo que van a escuchar no es la presentación tradicional, lo que van a escuchar hoy. Sin embargo, hay una situación, sabemos que el ependimoma clásicamente se trata de tumores limitados, aunque los astrocytomas son tumores infiltrantes. Entonces, la pregunta que surge es, sabemos por anticipado que la cirugía no va a ser la misma para ambos tumores. ¿Y se nos permite entonces decidir utilizar únicamente la resonancia magnética si es un ependimoma o es un astrocytoma? Aquí tienen ustedes dos casos. Uno es un ependimoma y el otro un astrocytoma. Si yo les preguntara cuál es el ependimoma, la mayoría de las veces la gente contestaría o nos da la respuesta incorrecta. Los dos casos, de hecho, tienen esta masa. Es un quiste bien diferenciado y aquí no hay reforzamiento en este lado del quiste. Y lo mismo ocurre aquí y vean ustedes que no hay reforzamiento de la imagen aquí. Entonces, ¿cuál es el astrocytoma? ¿Del lado derecho o el del lado izquierdo? El del lado derecho. Porque el ependimoma es este. El astrocytoma es el de la derecha. Si pusieron ustedes atención a la visualización completa en la resonancia, notarán ustedes que la columna en sí, bueno, es la columna cervical de un niño. Y en los niños, la mayoría de los tumores intramedulares son astrocytomas. Esto significa que se pueden ver parecidos y no podemos determinar a través de una resonancia exactamente de qué se trata. Debido a eso, surge otra pregunta. ¿Se nos permite administrar radioterapia sin tener una histología anterior? ¿Cuál sería el beneficio de tener la histología en las lesiones infiltrantes? Y aquí tenemos, por ejemplo, este paciente que llegó a mí para una segunda opinión y se le había dado radioterapia con un diagnóstico de glioma infiltrante. Y ven ustedes del lado izquierdo, que aquí tenemos en T1 sin gadolinio. La proyección sagital T1 con gadolinio. T2 tenemos una señal difusa. Y en la proyección semiaxial o coronal, ven ustedes el tumor que está lateralizado. Como acabo de decir hace unos minutos, los ependimomas siempre provienen del centro de la médula espinal. Entonces, cuando un tumor está ladeado, no es un ependimoma. Podría ser un astrositoma u otra cosa. O excepcionalmente podría ser un ependimoma. Entonces, debido a esa exploración, la radioterapia se ofreció a este paciente que con un diagnóstico de glioma infiltrante sin biopsia. Llegó conmigo este paciente y le dije, no, yo no aplico radioterapia sin tener la respuesta del patólogo. Y esta es la vista quirúrgica. Aquí tenemos el tumor. Y no hay límite. Yo hice la biopsia. Y tienen ustedes la histología. Y ven ustedes que fue una sarcoidosis primaria. Muy rara. La sarcoidosis primaria de la médula espinal. Entonces, en esta situación, claro, no se puede extirpar. No tenemos que extirparla. Existe un tratamiento médico para esta afección. Los corticosteroides. Y nada de radioterapia. Por lo que a esta paciente la puse en corticoterapia. Y tres meses después, la lesión había desaparecido por completo y estaba curada. Entonces, efectivamente, no hay que administrar radioterapia. Jamás, jamás, sin antes haber tenido el resultado de una biopsia y de la patología. Claro que la biopsia debe hacerse en el tumor y no fuera. Porque he visto casos en los que la biopsia no se hizo exactamente en el tumor. Y el patólogo, pues, había dado el diagnóstico incorrecto. Pero jamás hay que decir que el tumor no se puede extirpar si no lo han intentado, si no han intentado extirparlo. Y la histología puede cambiar el tratamiento. Entonces, la primera lección. La calidad de la vida del paciente depende de un diagnóstico exacto. Surge otra controversia. ¿Cuál es el mejor abordaje, desde el punto de vista quirúrgico, a través de la línea media posterior o directamente en el lado en donde el tumor parece ser más superficial? Aquí vamos a ver qué nos dice la literatura. Aquí, en mi opinión, tenemos que abordar en forma muy diferente los gliomas y la vasculatura. El glioma significa pendimoma y astrocitoma. Y en los gliomas yo prefiero un abordaje de línea media en la mayoría de los casos. Y excepcionalmente, cuando el tumor es exofítico, voy al tumor o en forma superficial en el surco lateral. Pero en más del 90% de los casos voy por la línea media. Ahora, claro, buscar la línea media no es nada fácil y tampoco es fácil encontrarla si no tenemos experiencia. Sin embargo, la electrofisiología nos puede ayudar. Claro que toda mi cirugía en la actualidad se hace con la onda D y los potenciales sensoriales evocados. Pero utilizo corticosteroides antes de iniciar la cirugía. Saben ustedes que en la literatura se ha publicado que cuando en los perros o en las ratas se administran corticosteroides y se induce un tumor medular, entonces esos animales que han sido tratados con corticosteroides están protegidos contra algún efecto colateral de lesiones de la médula espinal. Sin embargo, no se ha confirmado en los seres humanos. ¿Y por qué? Dado que los seres humanos, bueno, en realidad nadie está tomando corticosteroides antes de manejar. Por ejemplo, nadie toma corticosteroides. Uno recibe los corticosteroides y llega a tener un accidente. Y en la ambulancia llega uno a un hospital y en la unidad de terapia extensiva y le van a dar inmediatamente altas dosis de corticosteroides, media hora o una hora después del trauma. Entonces, yo he decidido aplicar esto como protocolo en los modelos animales. Quiero decir, administrar corticosteroides antes de manejar el tumor abriendo la médula espinal. No estoy seguro de que esto sea un estudio doble ciego totalmente científico, pero desde que yo lo he hecho, he tenido cada vez menos problemas después de la cirugía. Tal vez pueda ser eso, o sea, mi experiencia, no lo sé, pero así lo hacemos. Todos los gliomas se les reduce el volumen con aspirador ultrasonico. Entramos de dentro hacia afuera, lo van a ver ustedes en el video. Y me gusta mantener siempre la apertura quirúrgica con suturas en la pía y en la dura. Porque si colocan ustedes un retractor en la médula espinal, el paciente puede quedar cuadripléjico. Y otra situación, conforme, o sea, si el tumor se ha extirpado completamente, a mí me gusta reconstruir la anatomía. Eso significa reoponer las columnas posteriores y cerrar la aracnoide. Se lo voy a explicar después por qué. Esto que ven ustedes en la anatomía, para recordarles que hay un surco aquí y que es posible entrar en el surco a través del microscopio y separar esas dos columnas posteriores y abrir la médula espinal como si abrieran ustedes un libro. Esto que ven ustedes es una diapositiva en donde la médula espinal se ha abierto. Y ustedes saben que se encuentran en la línea media debido a que en ambos lados tienen ustedes estas venas pequeñas que corren. Aquí están corriendo. Y esto efectivamente es lo que tienen que ver cuando abren una médula espinal. En este caso tienen ustedes ahí el tumor. Ahora unas cuantas palabras sobre los sependimomas en los que he trabajado en 194 casos. Una vez más, el hecho de buscar la línea media, la apertura de la línea media con el bisturí. No láser. Yo no utilizo el láser porque no vemos exactamente dónde estamos, dado que afecta el tejido. Yo prefiero utilizar entonces un bisturí. Y después, con dos pinzas o con dos instrumentos, separo las columnas posteriores. Y ven ustedes aquí las vénulas, como se vio en la diapositiva anterior. Y ahí tenemos el tumor. Ahora, claro, la onda D significa que vamos a poner el electrodo por encima de la dura. Y la apófisis posterior está bajo la lámina. Y esto es lo que ve el neurofisiólogo. Tengo un neurólogo que hace tensión durante la cirugía. Y entonces tiene un video y puede ver el tumor. Yo veo lo que estoy haciendo y está haciéndose un registro de los potenciales evocados. Podemos estimular y me puede decir si está ocurriendo algo que tengo yo, porque tengo que ocupar durante todo de la calidad de vida. Y este es un ejemplo de un ependimoma C2, C3. Ven ustedes aquí el tumor. Está reforzado por el uso de gadolino. Un pequeño quiste por debajo. Y esta es la proyección en el TAC semiaxial. Y ahora el video para mostrarles cómo lo hago. Saben ustedes que aquí estamos buscando la línea media. Abro la línea media con el bisturí o con tijeras. No hago coagulación. No coagulo las venas. Si me estorban, coagulo. Pero si no me están estorbando, las dejo como están. Y aquí pueden ustedes ver, es una abertura limpia, sin sangrado. Y pueden ustedes hacer esto y pueden separar entonces el tumor. El fono progresivo. Esta es la abertura del quiste que vieron ustedes que estaba abajo en la resonancia. Ahora, como les dije anteriormente, me gusta colocar una sutura de la pía madres a la dura para mantener el campo abierto y para evitar cualquier problema. La aspiración para que el tumor se vuelva más pequeño. Y una vez más, la disección y la separación en forma progresiva de la pared lateral. Y cuando tengo un vaso, coagulo el vaso. Aquí tenemos uno. Ese va a coagular. Y lo voy a dividir. Ya han visto ustedes que no hay coagulación en la médula espinal. Yo no lo hago. Claro, siempre tomo una pieza importante para la histología para que me dé la respuesta durante la cirugía incluso. Aunque esté yo seguro en este caso de que se trata de una ependimoma debido al color, debido a los límites. Y en el momento en que llego al lecho, o sea, puedo pasar de una parte a la otra hasta el final al nivel de esta zona que llega de la arteria anteroespinal. Coagulación, división y después la extirpación completa, el último trozo del tumor. Y bueno, el campo queda totalmente limpio, no hay sangrado. Si es así y estoy seguro de que he extirpado el tumor por completo, entonces hago la reaposición de las columnas posteriores. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es cerrar la aracnoides. Cerrar la aracnoides y el líquido cefalorraquido y vemos que allí no escurre. Y entonces, como antes sí ocurría, había una fuga. Y ahora ya tenemos una médula espinal normal. Entonces, esta es la resonancia antes, la de la izquierda, y ahora ya tienen ustedes la resonancia del lado derecho. La resonancia postoperatoria del lado derecho. Esto es el primer día de la cirugía. Entonces, ¿por qué hacemos aposición de columnas posteriores? ¿Por qué hay que suturar la aracnoides? Este es el ependimoma que vieron ustedes al principio. Y recordarán ustedes el tumor, extirpe el tumor por completo. Y van ustedes a ver la resonancia posterior y en especial, no sé por qué el mouse no se mueve, pero bueno, les voy a explicar así. O sea, del lado derecho tienen ustedes la visualización de T2 y ven ustedes con toda la claridad en blanco. Después está líquido cefalorraquídeo, y ven ustedes, está líquido cefalorraquídeo a lo largo de toda la médula, sin adherencias, sin anclajes posteriores de la médula espinal a nivel de la dura. Y creo yo que hacer esto nos ayuda a disminuir en una forma muy importante, en muchos casos muy importantes, evita dolor postoperatorio, dolor agudo postoperatorio, en especial en los pacientes que han tenido aclado y que tienen descargas eléctricas cuando mueven su cabeza. Un ejemplo de esta enfermera de 23 años que tenía un historial muy prolongado, en el 2002 se quejaba de dolor cervical, 2004 también incontinencia vesical y debilidad en el brazo izquierdo. Dos años después, únicamente, en el 2006 se le dio una resonancia por primera vez que nos mostró un tumor de la médula espinal a nivel cervical enorme. Empezó a consultar médicos por todo el mundo. Finalmente llegó a Bruselas y yo le hice la cirugía en el 2007. Fue un tumor verdaderamente enorme, como pueden ustedes verlo aquí. Si tuvieran un apuntador, les podría mostrar directamente. A ver si tienen un apuntador por ahí. Les podría mostrar en la pantalla directamente porque no sé por qué mi ratón no quiere. Ya viene. Muy bien. Entonces, ahí ven ustedes la resonancia, la proyección sagital. Tal vez lo más importante sean las dos proyecciones del lado derecho y ven ustedes con toda claridad el tumor y mediante el uso de gadolinio, vamos a C5, llegamos al tallo cerebral y ahí tienen una cavidad con el quiste y dos partes del quiste. Y la que está en negro significa que ese tumor ha sangrado. O sea, esa parte es hemociderina. Entonces, se trata de un tumor, un ependimoma quístico, que sube en una parte muy alta hasta el cuarto ventrículo. Esta es la proyección, esta es la vista en un ataque semisagital. Y del lado izquierdo tienen ustedes esta ala. Gracias. Ahí está del lado izquierdo. Tienen ustedes esta parte del quiste, el ala del quiste y el contraste nos ayuda, lo que significa que las paredes son tumorales. Aquí tienen el tumor que ocupa el espacio parietal. Sin embargo, esta persona podría caminar, lo que significa que aunque no veamos la médula espinal en la resonancia, existe la médula espinal. Y hay una médula espinal en funciones, aunque radiológicamente sea difícil verla. Entonces, esto que ven ustedes es un video. Una vez más, estamos abriendo la dura. Estamos abriendo la médula espinal. Y esto que vemos es exactamente el agujero mayor, el foramen magnum. Tienen el cerebelo aquí. Y entonces, yo estoy buscando la línea media. Aquí la estoy siguiendo. Entonces, voy a abrir todo lo largo de la línea media, a todo lo largo. Y voy a hacer una disección, como pueden ver. Aquí la separación. He colocado suturas de pía a dura. Una vez más, la aspiración. Y aquí tengo el polo inferior. Y ven ustedes que la razón por la que está limpio. Entonces, voy a hacer una disección del tumor a todo lo largo, a todo alrededor, para llegar al final, lo cual fue la parte más difícil. Esa es la apertura del quiste, que les he mostrado en la diapositiva anterior. Y finalmente, una remoción total del tumor. Esta es la última parte. Y en el cuarto ventrículo, por debajo, aquí tenemos el último trozo del tumor con las paredes del quiste. Entonces, una remoción total del tumor gastrido posible. En este caso, tan solo tenemos un pequeño problema con algo de sangre, pero es un coágulo proveniente de algo desagrado. No hay tumor, entonces decidí cerrar, como dije antes, con el tumor anterior. Y esta es la resonancia postoperatoria. En estas resonancias, ven ustedes, este es el antes, este es el después. Y aquí tenemos el coágulo, que va a disminuir dos semanas después. Ahora, ¿qué es lo más importante para la calidad de vida? Es la paciente, aquí la tenemos tres semanas después de la cirugía. Bueno, el seguimiento postoperatorio de inmediato fue difícil. Ven ustedes que todavía se tuvo que hacer una tracheotomía durante unos cuantos días. Mantiene su brazo izquierdo recto, pero le dije antes de la cirugía que tenía debilidad en el brazo izquierdo. Una debilidad y una espasticidad. Después de la cirugía, sigue igual. Está de pie, se siente bien, pero lo importante es el futuro. Esta es una fotografía que me mandó, es enfermera. Me la mandó un año después. Ya puede regresar a su país y ya no tiene rigidez ni debilidad en el brazo. Lo único que ha conservado es algunos problemas sensoriales de la parte superior de los dedos de la mano izquierda. Pero eso es todo. Entonces, incluso en un tumor enorme como ese, tenemos que ser agresivos. Mi experiencia es que, bueno, tenemos que decir que incluso si un epentimoma es un tumor bien delimitado, en algunos casos no he podido extirpar por completo el tumor. Y ustedes ven que hice una extirpación completa en 170 de los casos, pero en 24 no pude lograr la extirpación total del tumor la primera vez. Y eso les voy a mostrar después qué les ocurrió a sus pacientes. Una vez que se ha extirpado por completo un epentimoma, si el paciente queda protegido para siempre contra la recurrencia, en mi experiencia es para decirle, ¿ocurre esto? No, el paciente no queda protegido de por vida. He visto a dos pacientes con recurrencia. Un paciente 18 años después de la cirugía tuvo recurrencia y el otro 19 años después de la cirugía. Quiere decir que todos los pacientes deberán tener un control por resonancia mediana cada cinco años, aunque la resonancia postoperatoria esté totalmente limpia. En cuanto a los astrocitomas, la situación cambia. Porque el astrocitoma no significa que no se puede extirpar el tumor. Este es un ejemplo en la unión cérvico-medular de un astrocitoma fibrilar. Del lado izquierdo, aquí tenemos el tumor. Del lado derecho, postoperatorio, hubiéramos visitado totalmente el tumor sin ningún problema. Esto es el caso que les mostré al principio del niño. El caso del niño, el astrocitoma que está aquí. Una extirpación completa. Sin embargo, para este niño, no lleva a cabo una laminectomía, pero hice una laminotomía, no laminectomía. Y ven ustedes la situación 12 años después de la cirugía. Ya no hay tumor, no hay cavidades quísticas y no hay sifosis, porque todo está correcto en forma posterior. Lo único que pueden encontrar es esta cavidad dos años después de la cirugía en la proyección semiaxial. Desafortunadamente, la mayoría de estos astrosistomas se comportan como este. No se puede extirpar. No tienen plano. Abren ustedes. Entonces, lo único que pueden hacer es una biopsia, claro, para asegurarse. Pueden hacer una duroplastía, una laminoplastía. Y pueden hacer un seguimiento. Pero el seguimiento significa que en algunos casos evolucionan y otros permanecen estables, como vemos en el paciente. Sin embargo, los astrosistomas, aunque no se les extirpe por completo, el paciente puede tener una calidad de vida fantástica. Esta paciente era jovencita cuando llegó a verme. Y esta es una radiografía del lado izquierdo. Entonces, aquí tenemos la columna. Ven ustedes. Es de gran tamaño. Tenemos esta parte del hueso. Tal vez nació con el tumor. Y tenía 13 años cuando llegó a mí. Con una debilidad del brazo izquierdo. Esta es la resonancia. Y el tumor. Y yo hice lo mejor que pude. Pero no pudimos extirpar el tumor por completo. Y me detuve a pensar en la calidad de vida. Y después de la cirugía, la paciente estaba en la misma situación que antes. Debilidad del brazo izquierdo. Sin mejoría. Y mala estabilización. Pero no había empeoramiento. Esta es la resonancia 16 años después. Lo interesante es que 21 años después de la cirugía. Esta es la resonancia. Entonces, algo de reforzamiento acá. También acá. Pero no hay recurrencia. En la actualidad, ella está casada. Tiene dos hijos. Tiene una vida normal. Ahora, claro. Se le hace un seguimiento cada año mediante resonancia. Entonces, yo creo que la calidad de vida es importante. Esta paciente no recibió radioterapia. ¿Radioterapia? Nada. Le hice un seguimiento cada año con una resonancia. Y está estable, como pueden ustedes ver. Este es otro caso de un astrocytoma. Un astrocytoma fibrilar en el conus medularis. Es muy peligroso allí. En particular, si el paciente no tiene problemas sexuales o incontinencia. Hice la reducción parcial y nada de radioterapia porque la situación permaneció estable. Y esta es la resonancia 23 años después de la cirugía. Ven ustedes que el cono no es normal. Algo de tumor todavía queda allí. Está absorbiendo contraste. Pero la paciente está bien. Y la paciente no tiene incontinencia. Y tiene una vida sexual. Normal, es esposa, es una mujer. Y vive una vida normal. Y yo creo que esto es algo sumamente importante. Una palabra tras una palabra sobre la neurofisiología. Los potenciales evocados sensoriales son buenos para asegurarse de que se encuentren o no en la línea media y en algunas posteriores. Y que funcionen. Pero no hay ninguna producción en cuanto a debilidad motora. Las ondas de eso son muy importantes para el registro. Y los potenciales motores evocados. Si no tengo ningún plano de un tumor infiltrante, me detengo por la calidad de vida. Cuando el potencial evocado motor llega a menos del 50%. Pero si tengo un plano, entonces espero, me detengo 10 o 15 minutos, entonces continúan. Y si tengo buen suministro para ver si el paciente puede mover bien las piernas. Los potenciales evocados motores son útiles si no hay plano. Y en caso de que nos indique que es importante detenerse para la calidad de vida, pero si hay un plano. Y si están muy avanzados en la cirugía, pues continúen y extirpen el tumor por completo. En cuanto a los astrocytomas, ven ustedes que para una remoción completa, lo importante es el seguimiento después de 5 años. Entonces, el número total es 89. Aquí tuve tres recurrencias, lo que significa más que en los ependimomas, incluso después de la remoción total. Entonces, ustedes pueden pensar que en astrocytoma han extirpado por completo el tumor, pero algunas células ya están muy adentro de la médula espinal. Sin embargo, en la situación incompleta y parcial, lo que es importante es que, claro, a veces tenemos pacientes que han muerto por las recurrencias. Algunos han tenido que volverse a operar y nueve en el seguimiento, nueve están en evolución. Y ya les voy a explicar por qué en la siguiente diapositiva ocurre esto. Pero lo importante, el mensaje que quiero transmitirles es que 18 de estos pacientes están estables sin radioterapia, sin quimioterapia. Entonces, en primer lugar, yo les hago seguimiento y no les administro nada. En los tumores vasculares, favorezco un abordaje en donde el tumor se ve desde la parte superior. Este es un caso de un cavernoma. Ven ustedes aquí el tumor, pero no pueden... Bueno, lo adivinamos aquí. Entonces, yo voy a donde se encuentra el tumor que está aquí. Aquí tenemos el cavernoma que es posterior y tienen aquí la pia madre. Entonces, abren ustedes la pia madre y de inmediato se puede controlar muy bien el cavernoma. Los hemangioblastomas son tumores más difíciles y quiero dedicar más tiempo a esta patología. Tal vez existan en forma intramedular como excepción. Sería lo mismo que con el epenemoma. Pero la mayoría de las veces existen en forma sub-pial, o sea, debajo de la pia. O gracias a las razones de actualidad podemos descubrir hemangioblastomas muy pequeños que tienen quistes enormes y tumores pequeños, tanto laterales como anterolaterales, lo cual constituye un desafío para la cirugía, como les mostraré después. Entonces, los tumores vasculares, nada de reducción de volumen, nada de aspiración ultrasonica, manténganse fuera. Esta es la visualización clásica de un hemangioblastoma posterior con la vena que drena. Entonces, el abordaje quirúrgico, buscar un plano entre los tumores y la médula espinal. Se excipa una parte, nada de remover volumen y se abre la cavidad quística. Aquí tenemos una proyección típica en resonancia y del lado derecho pueden ustedes ver incluso la vena drenante. Y hemos llevado a cabo en algunos casos de grandes tumores una angiografía, pero inclusive en este caso, por ejemplo, aunque vean ustedes con toda claridad las arterias que alimentan al tumor, la arteria era demasiado pequeña, era demasiado pequeña como para poder colocarle un catéter y hacer una embolización. Finalmente, hicimos nuestra cirugía para el hemangioblastoma sin embolización preoperatoria. Aquí pueden ustedes ver con toda claridad cómo la arteria alimenta al tumor y allí ven ustedes la vena que drena. Y un ejemplo con algunas diapositivas, el tumor. Una vez que han abierto la pia madre, ven ustedes el tumor con toda claridad aquí. Este es el tumor. Entonces uno empieza, uno tiene que empezar desde donde no tenga uno vasos y cortar a todo alrededor de aquí, mantener la vena que drena hasta el final. Y es posible hacer una disección del tumor en una sola pieza. Esto es una gliosis, aquí lo ven ustedes. Y finalmente, en el tumor, sacarlo en una sola pieza por completo. Y del lado izquierdo tenemos la preoperatoria y del lado derecho la resonancia postoperatoria, que nos muestra no solamente una extirpación total, sino que también ven ustedes este quiste de gran tamaño, arriba y abajo, que llega hasta el tallo cerebral. Después de la operación, tienen un colapso del quiste y posteriormente el quiste desaparece. Ahora, en nuestro video sobre la hemangioblastoma cervical, van a poder ver que aquí estoy abriendo la pia madre. Llego al nivel del tumor. Una coagulación muy suave sobre el tumor para hacer que se contraiga un poco. Y si se contrae el tumor, va a ser más fácil hacer una disección del tumor desde la médula espinal. Claro, tenemos que poner atención a no enterar a esta masa, porque si no van a tener un hemorragio espantoso. Entonces, ven ustedes, aquí yo me mantengo por fuera. La coagulación de las venas alimentadoras pequeñas, entro, o las arterias alimentadoras, entro y hago la disección en forma progresiva, como lo ven aquí. Para poder manejar esta masa y hacerla móvil, tengo que entrar aquí en el asa venosa. Y al hacerlo, progresivamente, pude coagular el tumor y separarlo de la médula espinal. Aquí lo ven ustedes. Y el tumor está aquí, bajo este círculo. Y he separado la médula espinal con unos forceps, con unas pinzas. Aquí tenemos una disección muy suave, para llegar al final, a la masa. Y claro, en ese momento, la coagulación de la vena que drena. Y siempre hay una arteria. Entonces, no se les olvide coagular también a la arteria, que estaba oculta por la vena. Entonces, una extirpación completa de ese hemangioblastoma. Ahora bien, claro que les queda un agujero ahí, porque el tumor estaba ahí. Sin embargo, en las columnas posteriores, se han desplazado de forma lateral. Y hemos respetado esta área. Y es imposible hacer una reaposición de las columnas posteriores. Pero sí es posible cerrar la aracnoides, como ven ustedes, para evitar el anclaje. O tethering. Y esta es la resonancia postoperatoria de los tres meses. Entonces, otro caso aquí, para mostrarles lo interesante de esta proyección. Aquí, mi radiólogo, el profesor Valerio, me llamó la atención al hecho de que, en mi trayectoria, yo iba a encontrarme con unas venas y que la cirugía podía volver a ser difícil debido a las venas posteriores. Y entonces, esto es el aspecto clásico del tumor. Aquí tenemos el hemangioblastoma con su aspecto típico, la cavidad quística. Y ven ustedes que el tumor está ubicado del lado izquierdo. Entonces, el video, una vez más, estamos abriendo y vemos aquí, aquí, las venas. Entonces, lo primero que yo veía en este caso, era las venas. ¿Qué hacer con ellas? Entonces, abro la disección de las venas. Coloco esta alza venosa. A un lado la cubro con un cotonoide, como ven ustedes aquí. Y pude llegar a una y abordar el tumor. De esta manera, la coagulación del vaso. Hay otro vaso de este lado. Hago la disección. Voy más rápidamente. La vena se mantiene del lado derecho, bajo el cotonoide. Aquí tuve que cortar una parte pequeña de este radicel. Y aquí, una vez más, otro vaso. Y progresivamente, el tumor se disecó. Y ven ustedes aquí, la vena que drena se mantuvo hasta el final. Y la asa de la vena, que era importante para la médula espinal, se mantuvo permeable. Entonces, al final, pude extirpar el tumor. Y pude coagular la vena aquí, en esta vena que hacía el drenaje. Y no en todas las venas, eran obligatorias para la médula espinal. La coagulación, lo típico, la división. Y después, la extirpación del tumor. Y después, voy a volver a colocar la vena en su lugar. Entonces, esto es lo que pude hacer en este caso. Quiero mostrarles también un caso difícil, que fue en la parte lateral. En este caso, ven ustedes el mangioblastoma, que se encuentra ubicado aquí. Hay un quiste enorme que está llegando al tallo cerebral, baja, y el pequeño tumor estaba ahí. Entonces, la discusión con la paciente, era también una enfermera, esta paciente. La pregunta era, ¿de dónde entrar? ¿De forma posterior, anterior? Porque a mí no me gusta manejar un tumor de médula en la baraja anterior. Prefiero el posterior. Y tengo la experiencia de los menangiomas espinales, que están ubicados en forma anterior, donde hago un abordaje posterior, divido el ligamento, hago la rotación de la médula espinal, y al hacer esto, tengo un abordaje anterior. Eso es lo que decidí hacer, entonces, en esta paciente. Por lo que la línea media está aquí. Tienen ustedes, o sea, estas partes, estas zonas posteriores, pero no pude llegar en forma anterior. Entonces, decidí colocar una aguja y hacer una aspiración de una parte del quiste en la médula espinal para reducir el volumen de la médula espinal y llegar al nivel del ligamento tenrit, que está aquí, que se mantiene ahí. Tengo dos inserciones y pude disecar. Y ven ustedes que no hubo retracción, la médula espinal se ha rotado, y es posible sin colocar ningún retractor, y la médula espinal no se está cayendo. Entonces, busqué progresivamente en este pequeño espacio, pude llegar al nivel del tumor y extirparlo. Gracias a la rotación de la médula espinal. Y van ustedes a ver, unos cuantos días después de la cirugía, cómo la paciente caminaba conmigo ahí en el departamento. Entonces, es un tumor muy pequeño, un quiste enorme, pero en la actualidad, con la ayuda de la resonancia, hemos podido descubrir ese tipo de situaciones. Ven ustedes el tumor muy pequeño, ven ustedes la inserción ahí, y aquí tenemos a la paciente que está caminando muy bien, unos cuantos días después de la cirugía, ahí en el departamento. Y esta es una resonancia postoperatoria con el colapso del quiste. Entonces, la calidad de vida del paciente depende también del diagnóstico preciso, las técnicas cítricas y los trucos quirúrgicos. Aquí le puse como trucos, pero hay algunas controversias, llegamos ya al final. ¿Deberá colocarse un dren en las cavidades quísticas intramedulares extensas? Porque se encuentra en la literatura que algunos colegas preconizan colocar un dren. Mi respuesta es que no. Este es el caso de un ependimoma. Del lado izquierdo tienen el tumor y tienen el quiste muy grande aquí abajo. Y esto que ven es la situación después de una extirpación completa, tres años después de la cirugía, no, dos años después de la cirugía, ven ustedes que es una cavidad sumamente pequeña. Entonces, pueden ustedes ver la plasticidad del médula espinal, que es fantástica y no hay necesidad de colocar un dren. Lo mismo en hemangioblastoma. Aquí tienen ustedes un quiste de gran tamaño en el conus, un tumor pequeño. Y este es el abordaje preparatorio. Y esta es la situación tres meses después de la cirugía, un año después, ya no se ve en absoluto el quiste, por lo que no es necesario y no se debe usar el dren. La radiación en glioma, ¿existe un lugar para ella? Mi respuesta es que no. Una vez más, con esto regreso al ependimoma, que ya vieron ustedes, y voy a hablar ahora sobre los 24 casos en los que no pude extirpar por completo el tumor. Nada de radiación en esta situación. ¿Y qué podemos decir de esos casos? Nueve de esos casos habían sido operados y se habían extirpado por completo en la segunda cirugía. Hay que hacer la cirugía unos cuantos meses después, un año o dos años después. Si el trozo de tumor que dejaron allí está creciendo, regresen. Diez casos que se han operado varias veces con extirpación parcial para la calidad de vida, yo prefiero detenerme y regresar después, unos meses o uno o dos años después. En tres casos permanecieron estables y les hicimos un seguimiento y en dos casos se han operado recientemente. Pues todavía no puedo decir algo al respecto. Y esta es una proyección de un astrocitoma. El paciente había sido operado, se obtuvo una biopsia y se había irradiado, después regresó a verme. Yo abrí la médula espinal y vi qué aspecto tenía. No podía hacer ahí nada. No podía yo ver dónde estaba el tumor, dónde estaba la médula. Incluso en los tumores anaplásicos hay que irradiar, hay que dar todo, como lo hacen ustedes en el cerebro. Pero entonces la radioterapia y la quimioterapia, pues sí son indicados, pero la evolución es la misma que en el cerebro. En ese caso se hizo una biopsia, radioterapia y quimioterapia. Dos años después, vean ustedes la recurrencia a pesar de la radioterapia y a pesar de la quimioterapia. Tres años después, vean ustedes aquí, tenemos uno, otro en el espacio subacnoideo, incluso uno en el cerebro, aquí, y el paciente murió. Entonces, para el glioma maligno no hay solución. Todos los casos que he operado, lo he hecho lo mejor posible, pero todos murieron en unos términos de seis meses a cuatro años por diseminación, aunque la ubicación de los que tenían ubicación del cono, todos recibieron quimioterapia con temozolamide como primera línea. Sin embargo, una vez más, no se les olvide que algunos casos pueden permanecer estables y es la razón por la que no estoy a favor de la radioterapia, excepto en los tumores anaplásicos. Entonces, para concluir. En mi serie de casos he perdido siete casos. La mortalidad es de 1.5%. No le digan al paciente, su tumor está en la médula espinal y no tiene ningún riesgo. No, desordenadamente no es cierto. He enfrentado muchas complicaciones. Esta es una lista. No voy a entrar en detalles. Pero toda cirugía tiene complicaciones y todos los cirujanos las encuentran, excepto los que no dicen la verdad. Cuando un cirujano dice, no he tenido ninguna falla. Si yo fuera el paciente, yo le diría muchas gracias y mejor me iría a ver a otro cirujano. Entonces, esta es una lista de los problemas que yo sí he enfrentado. Si ustedes saben que pueden tener una complicación, aprenden cómo tratar la complicación. Claro, si tienen ustedes una hematoma, lo extirpan. Si tienen sepsis, pues aprenden antibióticos. Si tienen meningocelic, reparan. Así por el estilo. Lo que hemos aprendido y lo que hemos aprendido del pasado fue esta situación del problema de la sifosis. Esta es un ganglioglioma y ven ustedes aquí que el tumor está difuso y ven ustedes tres ubicaciones, pero es el mismo tumor, pero es imposible re-extirparlo. Hice la biopsia, abrí C1, C2, C3 y C2 es muy peligroso. Tienen ustedes que tratar de repararlo, de ser posible. Y en ese caso recibió radioterapia. Entonces, lo que hemos aprendido es que el hecho de abrir en C2 y administrar radioterapia incrementa el riesgo de sifosis postoperatoria en particular en los niños. Si este fue el caso de un niño, precisamente la morbilidad del 5 al 21 por ciento, sin embargo, se relaciona con el estado neurológico preoperatorio. Y claro, si tienen ustedes una complicación, tienen que tratarla a la brevedad posible. Entonces, finalmente, ya para llegar al final, el momento de que se va a llevar a cabo la cirugía. Claro que para el cirujano que sabe que hacer esta cirugía es algo muy arriesgado para la calidad de vida del paciente, tiene la impresión de que si hace cirugía en alguien que está en una silla de ruedas, toma menos riesgos que si estuviera operando a alguien que está caminando. Entonces, mi pregunta es, ¿debemos esperar y llevar a cabo la cirugía en pacientes ya con un handicap o discapacitados o debemos operarlos en cuanto aparezca el primer signo neurológico? Esto que ven ustedes es mi experiencia tomando como base la clasificación de McCormick que publicó en 1990. Él ha dividido los casos en cuatro grados. En rojo, los pacientes se tenían todos los grado uno. El grado dos si tenía algunos signos neurológicos de Babinski y grado tres si está discapacitado pero si puede caminar pero requiere bastón y grado cuatro si el paciente está en una silla de ruedas. Aquí en azul tienen la situación antes de la cirugía y esta es la situación después de la cirugía. ¿Cuándo? Tres meses después de la cirugía porque algunos pacientes tienen problemas inmediatamente después y mejoran después. Entonces, para la calidad de vida basamos nuestro análisis en la situación pero tres meses después de la cirugía. Entonces, la primera anotación importante grado cuatro el paciente que está en una silla de ruedas claro es imposible que nos vaya mal después. Todos permanecen en la silla de ruedas excepto uno que era un niño y pudo recuperarse. Entonces, cuando uno opera a un paciente en grado cuatro van a permanecer en grado cuatro. Si ven ustedes la situación entre mejorado, estable y empeorado la mayoría de los pacientes más de 50 entre el 53 hasta el 95 por ciento permanecieron estables. Entonces, es mejor estabilizar a un paciente que está caminando que estabilizar a un paciente que está discapacitado. Algo más, el riesgo de empeoramiento. Si se hace una cirugía en un paciente en grado uno o grado dos, el riesgo en cuanto a su calidad de vida va del 5 al 7 por ciento de que pudiera tener déficit neurológico por su operatorio. Pero si esperan, por ejemplo, grado tres y hay un 21 por ciento de riesgo. Entonces, hay que tratar de operar a sus pacientes cuando son grado uno o grado dos. Si quieren ustedes lograr una calidad de vida excelente en este paciente, claro, para eso, como antes dije, la lección también es considerar el estado de la vida preoperatorio y claro, también la experiencia del cirujano. Este es un ejemplo de un astroositoma del CONUS y cuando estaba yo estimulando con estimulación con potencia de desbocados, tuve una contracción de esta zona. Entonces, decidí detenerme. Entonces, la experiencia también consiste en aprender cuando hay que detenerse y no extirpar a como de lugar. Yo espero que en el futuro con la tactografía logremos de alguna manera ver el tracto piramidal, de qué lado se encuentra este tracto piramidal y claro, cuando se tenga un ependimoma no verán ustedes nada por dentro. Cuando tengan un astroositoma tendrán ustedes las fibras por dentro. Entonces, este es el inicio, pero yo creo que en los próximos 10 años la resonancia magnética con la tractografía va a ser de gran ayuda para nosotros y para la calidad de vida. Entonces, conclusión, la calidad de vida depende de un diagnóstico exacto, de las técnicas y los trucos quirúrgicos, del estado neurológico preoperatorio y finalmente creo yo depende de la experiencia del neurocirujano. Con esto les agradezco mucho su atención. En nombre de la Academia Mexicana de Cirugía queremos agradecer al profesor Brocci por su excelencia. Todos saben que estas lesiones son muy difíciles, pero en tus manos se ven muy fáciles. Muy fáciles. Gracias. A los doctores que han estado conmigo quiero hacer en particular un reconocimiento al doctor Bruno que en este momento está a cargo de esta especialidad en mi hospital. También quiero agradecer al profesor Michel de Valerio y al profesor Jean Fischer de Lyon quienes me ayudaron a iniciarme en esta experiencia en el campo. Todas las resonancias magnéticas que darán ustedes durante mi plática las ha hecho el profesor Valerio y su personal. Claro que no tenemos ninguna experiencia experta en anestesiología pero tenemos muy buenos expertos y neurofisiólogos a veces necesitamos la ayuda de intensivistas de patólogos pero si quisiera dedicar una atención especial a las enfermeras en el quirófano y en la atención de rutina y también a los quineoterapeutas porque creo que desde el inicio hasta el final son muy importantes para la calidad de vida de los pacientes. Antes de entrar a hablar de mi experiencia también quería recordar algunos nombres de los pioneros en el campo. Deberíamos saber que Ellsberg y Frazier reportaron los primeros dos casos en 1911. Posteriormente tuvimos las primeras series importantes de Guidetti y la primera en 1964 y la segunda en 1981 y posteriormente nombres muy importantes de los Estados Unidos que han sido pioneros en este campo el doctor y el doctor y el doctor Epstein McCormick y también George Fisher en Francia en 1977 y al doctor Cooper quien en 1989 fue el primero en llamar la atención a la relación que exige que exige. Gracias, Dr. Ramiro del Valerobles por su muy agradable introducción. Rodríguez Fuentes por esta bienvenida tan calurosa a su hospitalidad y decir que mi esposa y yo estamos felices de estar aquí y tendré que salir desafortunadamente pronto porque en la mañana en el sábado a las 9 de la mañana tengo que estar en la reunión de la Academia Belga de Medicina por la que mi estancia quizá era muy breve pero sí quiero también agradecer a mi doctor el doctor Loyo Varela quien es un poco digamos mi patrocinador aquí y nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos muchos acuerdos los congresos el Congreso Mundial de Neurocirugía por ejemplo el que se organizó en Acapulco hace 29 años lo recordamos con mucho cariño y desde entonces hemos tenido un contacto muy estrecho en los años que han pasado y le quiero agradecer mucho al doctor Loyo en el fondo de mi corazón damas y caballeros ahora si me permiten voy a iniciar mi presentación sobre los tumores de médula espinal y la calidad de vida en primer lugar si quisiera hacer un reconocimiento a todas las personas que me han ayudado desde el momento en que decidí e interesarme en este tipo de tumores una vez más por ejemplo antes y aquí tenemos por ejemplo este paciente que llegó a mí para una segunda opinión y se le había dado radioterapia con un diagnóstico de glioma infiltrante y ven ustedes del lado izquierdo que aquí tenemos en T1 sin gadolinio la proyección sagital T1 con gadolinio T2 tenemos una señal difusa y en la proyección semiaxial o coronal ven ustedes el tumor que está lateralizado como acabo de decir hace unos minutos los ependimomas siempre provienen del centro de la médula espinal entonces cuando un tumor está ladeado no es un ependimoma podría ser un astrositoma u otra cosa o excepcionalmente podría ser un ependimoma entonces debido a esa exploración la radioterapia se ofreció a este paciente que con un diagnóstico de glioma infiltrante sin biopsia llegó conmigo esta paciente y le dije no yo no aplico radioterapia sin tener la respuesta del patólogo y esta es la vista quirúrgica aquí tenemos el tumor y no hay límite yo hice la biopsia y tienen ustedes la histología y ven ustedes que fue una sarcoidosis primaria muy rara la sarcoidosis primaria de la médula espinal entonces en esta situación claro no se puede extirpar no tenemos que extirparla existe un tratamiento médico para esta afección los corticosteroides y nada de radioterapia por lo que a esta paciente la puse en corticoterapia y tres meses después la lesión había desaparecido por completo y es que el ependimoma clásicamente se trata de tumores limitados aunque los astrocitomas son tumores infiltrantes entonces la pregunta que surge es sabemos por anticipado que la cirugía no va a ser la misma para ambos tumores y se nos permite entonces decidir utilizar únicamente la resonancia magnética si es un ependimoma o es un astrocitoma aquí tienen ustedes dos casos uno es un ependimoma y el otro un astrocitoma si yo les preguntara cuál es el ependimoma la mayoría de las veces la gente contestaría o nos da la respuesta incorrecta los dos casos de hecho tienen esta masa es un quiste bien diferenciado y aquí no hay reforzamiento en este lado del quiste y lo mismo ocurre aquí y vean ustedes que no hay reforzamiento de la imagen aquí entonces cuál es el astrocitoma del lado derecho o el del lado izquierdo el del lado derecho porque el ependimoma es este el astrocitoma es el de la derecha si pusieron ustedes atención a la visualización completa en la resonancia notarán ustedes que la columna en sí bueno es la columna cervical de un niño y en los niños la mayoría de los tumores intramedulares son astrositomas esto significa que yo se pueden ver parecidos y no podemos determinar a través de una resonancia exactamente de qué se trata debido a eso surge otra pregunta se nos permite administrar radioterapia sin tener una histología anterior cuál sería el beneficio de tener la histología en las lesiones infiltrante entre los diferentes estados y la cirugía lo que ocurre después de la cirugía estoy utilizando la clasificación del doctor McCormick y entonces aquí nada más quiero mostrarles mis primeras publicaciones sobre el tema se presentó ante la Academia Real de Medicina en Bélgica en 1986 y posteriormente en diferentes artículos Neurochirurgia Clinical Neurosurgery y el último en el 2012 con el doctor Miquel Bruno en el libro de texto de Schmidik en Sweet entonces esta es la experiencia que he tenido hasta este momento tengo en total 194 casos que he operado y viendo ustedes que en mi serie he trabajado con pacientes adultos principalmente en los niños también pero debido al hecho de que mi población principalmente es población adulta tengo más ependimoma que astrocitomas como neurocirujano pediátricos ellos ven más astrocitomas que ependimomas hoy no voy a hablar entonces de todos los tumores sino si voy a darles mi opinión sobre los ependimomas sobre los ependimomas los hemorqueoblastomas en las cuantas palabras sobre los cavernomas para recordarles que los tumores de la médula espinal representan de 2 al 4% de todos los tumores del sistema nervioso central las controversias existen claro les voy a mostrar algunas algunas información que pueden encontrar en la literatura que se refiere a estas controversias y lecciones y con mucha frecuencia estoy en desacuerdo con lo que se menciona o sea que lo que van a escuchar no es la presentación tradicional lo que van a escuchar hoy sin embargo hay una situación como sabemos